Qué bueno que comentas esto, porque claro que tuvimos que contestar y hubo varios programas al respecto. No, esta no es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, cuándo será la Tercera Guerra Mundial, o sea, la famosa guerra del Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vemos la región geográfica que siempre el Espíritu Santo nos traza para ubicar en dónde nos encontramos o en dónde están las profecías bíblicas. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos del doctor Armando Alduzin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. ¿No esperes más? Adquiere el libro por Enlace Plus. Pastor, usted trata el tema del Armagedón en su más reciente libro. Y, bueno, mucha gente se pregunta qué es eso del Armagedón y cuándo será esa batalla final. Sí, es muy interesante, Jonás, que en esta época que vivimos que nos habíamos olvidado, el mundo se había olvidado después de que cayó el comunismo en el 91, pues Estados Unidos, ¿verdad?, se ensoberveció. Y las naciones del occidente también. Estoy hablando de Europa, la OTAN, Estados Unidos, principalmente el occidente o el hemisferio occidental del mundo. Entonces comenzaron a decir, bueno, ya el comunismo era y fue desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, era una amenaza continua. En el 62, cuando Rusia puso misiles apuntando a Estados Unidos, estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. Si no es que el presidente John Kennedy interviene de una forma drástica y le advierte a Nikita Khrushchev que si no saca los misiles, viene la guerra. Entonces no se volvió a presentar una crisis hasta el 91 que cae el comunismo. Y entonces Estados Unidos dijo, pues ya no tenemos enemigos. Realmente el occidente, ¿verdad?, el hemisferio occidental va a dominar el hemisferio oriental del mundo. El Medio Oriente y Rusia y el Asia Central y etcétera, etcétera. Sin embargo, al entrar Putin al mundo, comienza otra vez con el sueño de volver a recobrar las 15 repúblicas, Kyrgyzkistán, Kazakistán, Kusikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia junto al mar Caspio y que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo. Estamos hablando que la Unión Soviética perdió casi el 30% de su territorio. Entonces ahora Putin vuelve a tratar de recobrar a la antigua Unión Soviética y comienza invadiendo algunas regiones, como ya lo sabemos, culminando últimamente con Ucrania. Al invadir Ucrania, el mundo despierta. Estados Unidos despierta, la OTAN despierta, Europa despierta. Y dice, no, de ninguna manera. No estamos solos. No hemos ganado completamente el control del mundo. Ha despertado Putin, el Medio Oriente, el hemisferio oriental. Y ahora nos enfrentamos tal vez con un enemigo mucho más grande, porque ya se unió China con Rusia, Irán, Arabia Saudita, la India, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron los comentarios. Entramos a la Tercera Guerra Mundial. Qué bueno que comentas esto, porque claro que tuvimos que contestar y hubo varios programas al respecto. No, esta no es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, cuando será la Tercera Guerra Mundial, o sea, la famosa Guerra del Armagedón. Y dice el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vemos la región geográfica que siempre el Espíritu Santo nos traza para ubicar en dónde nos encontramos o en dónde están las profecías bíblicas. Y el río Éufrates y el Tigris es el que divide lo que es la Mesopotamia, lo que es la tierra entre dos ríos, como se conoce. Entonces, del río Tigris y el Éufrates hacia allá, ya comienza el Medio Oriente. Entonces, el río Éufrates se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. La mayor parte de los escritores bíblicos o estudiantes de la profecía asumen que tal vez sea China, porque dicen los reyes del Oriente. Y es posible que sea China unida con Singapur, con Japón, con Filipinas, etcétera, etcétera. Y es posible también que sea Rusia, porque no nos dice exactamente cuántos gobernantes del Oriente vienen a Israel a pelear contra Israel. Y dice el versículo 13, y este es el más interesante. Y dice salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, a todo el mundo, a los gobernantes para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vemos la capacidad de una criatura espiritual como el anticristo poseída por un principado satánico que fue alguno de los principados del libro de Daniel que ocuparon algún territorio, algún imperio en el pasado, porque Apocalipsis dice que el anticristo era, no es y será. O sea, el principado que entre dentro del anticristo para poder dominarlo, influir en él y darle sus poderes, que es el mismo Satanás. No sabemos en el pasado, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Pero este espíritu salen demonios de él, del falso profeta salen demonios de él y del otro, del dragón salen demonios. Y estas tres personalidades que es la trinidad diabólica mandan los demonios, que es el ejército raso, los soldados rasos del ejército de Satanás a poseer a los gobernantes de la tierra. Vamos a hacernos una pregunta que es muy interesante. Si actualmente analizamos el mundo, nos damos cuenta que es un mundo de mentiras, un mundo completamente loco, ¿verdad?, porque es una bola de psicópata los que están gobernando el mundo. La mayor parte de los gobernantes desestabilizado, desarticulado, desequilibrado, donde ya oímos comentarios de gobernantes que ya no van de acuerdo ni a la ciencia, ni a la razón, ni a la lógica, ni al más elemental sentido común. Un mundo completamente psicópata, sociópata, desequilibrado, paranoico. O sea, si los demonios, dice la Biblia, van a ocupar el control de las mentes de todos los gobernantes, pues Satanás tiene que ir preparando el terreno. Y vemos actualmente una locura. Si examinamos claramente lo que está pasando políticamente en el mundo, es una locura total. Entonces estamos en una preparación satánica donde podemos ver claramente, discernir. Los entendidos entenderán, acordémonos, tenemos que entender qué está pasando en el mundo. Y lo que está pasando es que ya muchos gobernantes, o tal vez la mayoría, están siendo ya poseídos por espíritus completamente que están trastornando su manera de pensar. Y entonces dice la Biblia que estos espíritus van a juntar a todos los gobernantes para reunirlos. O sea, el hecho de la Tercera Guerra Mundial o del Armagedón va a ser por la convocación de Satanás. Él es el que va a influir y ellos son los que van a traer a este grupo de gobernantes al Valle del Meguido, en la tierra de Israel. Y dice el versículo 15, un paréntesis, He aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no andemos desnudos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. Que es el monte del Meguido, que es la palabra Armagedón. Otros lo traducen como el monte de la matanza. Entonces, la Guerra del Armagedón, para concluir, es cuando ya todas las naciones del mundo, esto todavía no pasa, se reúnen con una sola meta, con un solo objetivo. Todos, ir a Israel y terminar con Israel. Principalmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo de que las naciones del mundo sean atraídas por los demonios para estar en Israel? Y ahí se lleve a cabo la tercera y última guerra mundial. Bueno, el Medio Oriente, ya lo estamos viendo en esta guerra de Ucrania, de Rusia y Ucrania, es un área geográfica donde se encuentra el 65% del petróleo del mundo. Debajo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak. Entonces, es una zona multimillonaria, multivillonaria de petróleo. Y vemos ahorita la necesidad que se vuelve a convertir el petróleo, como ahora sí que el dólar negro le llaman al petróleo. Entonces, si cualquier parte del mundo, ya sea el occidente o el oriente, quieren gobernar el mundo, ¿qué necesitan? Tienen forzosamente que gobernar el Medio Oriente. Entonces, el que gobierna el Medio Oriente, como lo quiso hacer Saddam Hussein invadiendo Kuwait y apoderarse todo el petróleo y poner al mundo de rodillas, el que gobierna el Medio Oriente gobierna el mundo. Entonces, las naciones van a estar como, ¿verdad? Como, ahora sí, como hienas, como perros rabiosos, a ver tal vez quién llega primero y va a estar Israel esperándolos para defender su tierra y tendrá Jesucristo que venir desde el cielo con nosotros para impedir la exterminación del ser humano. Entonces, antes de la guerra del Armagedón, vamos a ver tal vez dos o tres guerras más antes, como anticipación de esta guerra final. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.